El lateral brasileño Dorval Rodríguez, que fue compañero de Pelé en el Santos y uno de los grandes ídolos de ese equipo de fútbol, murió este domingo a los 86 años, tras complicaciones de salud que lo mantenían internado desde hace varios días en un centro de salud de la ciudad paulista. La noticia fue divulgada este domingo por el Santos en las redes sociales, que decretó un luto de 7 días en memoria del lateral. Con un inmenso pesar, informamos el fallecimiento de Dorval, uno de nuestros ídolos eternos, publicó el Santos en su cuenta de Twitter. Nacido en Porto Alegre el 26 de febrero de 1935, el que ya ha sido considerado por muchos como el mejor lateral derecho en la historia del Santos, llegó a ese equipo en 1957, donde hizo parte de uno de los cuadros de ataque de ensueño en el fútbol, junto con Mengablio, Coutinho, Pelé y Pepe en los años 60. Con la camiseta 7 del Santos, Dorval fue bicampeón del mundo y en la Copa Libertadores en 1962 y 1963, además de obtener 5 títulos del campeonato brasileño con el PIXE entre 1961 y 1965 y otros tantos con la Liga Regional de Sao Paulo. Durante su vida profesional, el lateral jugó 612 partidos con el Santos y anotó 194 goles, siendo el sexto máximo goleador en la historia del equipo. ¡Gracias!